Hoy hablaremos de los métodos de separación de las mezclas. ¡Comenzamos! Hola lagartijas autodidactas. Si no recuerdas que es una mezcla, te invito a dar clic en el video de arriba. Y ahora sí, vamos a hablar de qué son los métodos de separación de las mezclas. O también conocidos como los métodos de separación de fases. Y se les conoce así a los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes, claro, de una mezcla. Y algo muy importante que siempre debes recordar es que los componentes de la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de ser separados. Así es que te presento los métodos de separación de las mezclas. Ayúdame a decirlos en voz alta para que los vayas aprendiendo. Evaporación, cristalización, destilación, cromatografía, sedimentación, decantación, filtración, centrifugación e imantación. Así es que vamos a ver método por método. Y te invito a hacer buenas notas. Además, utiliza tus colores para que logres aprender cada método a través de los dibujitos. Así es que iniciamos con la evaporación. La evaporación sirve para separar mezclas homogéneas entre un sólido y un líquido. Se basa en que el punto de fusión del sólido es mayor al punto de ebullición del líquido. O en palabras más sencillas, consiste en calentar la mezcla hasta que todo el líquido pasa a estado gaseoso. Por ejemplo, para obtener sal marina, es necesario pasar por este método de separación de mezclas. Así es. Pasa por la evaporación. El cloruro sódico es un compuesto abundante en las aguas del mar. Así es que se lleva a la refinería y entra en un proceso donde se evapora al alto vacío. El agua hierve a 212 grados Fahrenheit o 100 grados Celsius. Y claro, mientras esto sucede, el agua se está evaporando. El vapor del agua se recicla, ya que regresa al medio ambiente y comienza el ciclo hidrológico. Y los sólidos de la sustancia se hacen cada vez más visibles en forma de cristales de sal. Y por supuesto que podemos adentrarnos en la cristalización, ya que la cristalización es muy similar a la evaporación. Así es que ahora vamos a hablar de la cristalización. La cristalización se utiliza como método para separar los componentes de una mezcla homogénea. Y principalmente se utiliza para separar una mezcla de un sólido en un líquido. Así es que te voy a explicar brevemente en qué consiste este método de separación. La mezcla se calienta para evaporar parte del disolvente y posteriormente se deja enfriar la mezcla. Y el soluto se precipita formando cristales. Así es que veamos un ejemplo. Imagina que tienes agua mezclada con azúcar. Y el agua con azúcar no se puede separar por método de separación de evaporación, ya que el punto de fusión del azúcar es menor al punto de ebullición del agua. Y lo que obtendríamos sería un caramelo y no la separación de las sustancias puras. Por ese motivo, se utiliza el método de cristalización y no de evaporación. Los cristales obtenidos mediante este método son formaciones sólidas. Además de que tienen un patrón muy bien definido. Y para comprobarlo, te invito a que observes la azúcar para que observes esos pequeños cristales. Perfectos y bien definidos. Antes de continuar, te invito a que me sigas en mi página de Facebook Ingresa UNAM con Lagartija. Si es que quieres estar más cerca de mí. Y si no, no te preocupes. Sigamos hablando de los métodos de separación de mezclas. Ahora te voy a contar en qué consiste la destilación. A través de este método de separación, se pueden separar mezclas homogéneas entre líquidos y líquidos. Aunque también existe la posibilidad de separar líquidos de sólidos. Y esta técnica consiste fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada componente. Y para ayudarte un poquito más, el punto de ebullición es cuando un líquido se calienta hasta que alcanza una temperatura en la cual la presión del vapor es tan grande que forma bastantes burbujas dentro del cuerpo líquido. Seguramente tú lo has visto. Pues a esa temperatura alcanzada se le llama punto de ebullición. O en palabras más sencillas, es cuando el agua comienza a hervir. Y una vez el líquido alcanza el punto de ebullición, comienza el cambio del estado de la materia de líquido a gaseoso. Así es que la destilación consiste principalmente en dos puntos importantes. Primero, la evaporación. Y luego, la condensación de las sustancias. Por ejemplo, al intentar separar agua y alcohol. El agua hierve a los 100 grados, mientras que el alcohol a los 78 grados. Se coloca la mezcla en un equipo de destilación y se procede a calentarla. La sustancia, con menor punto de ebullición, es la primera que se va a evaporar y pasa por el refrigerante. Y es ahí donde se condensa y se recibe todo el líquido en un recipiente. Por este procedimiento, también se pueden separar una mezcla de un sólido y un líquido. Con la ventaja de que se puede recuperar tanto el líquido como el sólido, a diferencia de la evaporación. Veamos qué es la cromatografía. La cromatografía es un método que nos ayuda a separar mezclas homogéneas que regularmente están disueltas con varios componentes. Y esos componentes interactúan con dos fases inmisibles distintas. Una fase móvil llamada también fase activa, que se encarga de transportar las sustancias que se separaron y que progresa en relación con la otra, que se llama fase estacionaria. Y para que comprendas más este método de separación, veamos el siguiente ejemplo. Uno de mis colores favoritos es el verde y es la combinación perfecta de azul y amarillo. Y para comprobarlo, podemos utilizar el método de la cromatografía. Así es que puedes tomar un pequeño pedazo de papel filtro de la cafetera. Y vamos a colorear un pequeño círculo verde. Esto sería la fase fija. Y como fase móvil, vamos a colocar un poco de alcohol en la parte de abajo, para que el papel filtro entre en contacto con el alcohol y lo absorba. Y después de unos minutos, vas a observar la separación de los colores en sus diferentes componentes. Y esto se debe a que las sustancias se van separando a diferentes velocidades, de acuerdo al movimiento de cada sustancia en el medio poroso. Por ese motivo, es muy utilizado entre los biólogos médicos y químicos para identificar los componentes. Vamos a hablar de la sedimentación. La sedimentación es un método de separación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido en un líquido mediante el reposo. Y para lograrlo, este método de separación se basa en la diferencia de densidades de los componentes de la mezcla. Por lo que yo lo considero un método de separación en un proceso natural. Ya que las partículas más pesadas son removidas por la acción de la gravedad y atrairás hacia el fondo de la sustancia. Por ejemplo, imagina que hacemos una mezcla de agua y arena y la dejamos en estado de reposo. Las partículas más grandes de arena se van a ir al fondo del recipiente o se van a precipitar. Y lograrás ver la separación de las fases. Es decir, en la parte de arriba lograrás ver el agua clara. Mientras que en la parte de abajo lograrás ver las partículas de la arena. A eso se le llama sedimentación. Seguro que ya te aburriste. ¿Por qué no tomas un pequeño break conmigo y vas a la cocina por algo muy rico? Porque ahora vamos a hablar de la decantación. La decantación sirve para separar mezclas heterogéneas con sustancias con distinta densidad. Y existen dos formas en las que puede llevarse a cabo la decantación. Claro, todo depende del estado de agregación de las sustancias que integran la mezcla. Número 1. Existe la decantación sólido-líquido. Que es cuando se encuentran elementos sólidos depositados en un medio líquido. Y número 2. La decantación líquido-líquido. Que es cuando la mezcla se forma por dos líquidos de densidades diferentes. Y que no pueden disolverse uno en el otro. Por ejemplo, al intentar separar agua y aceite. Para que la decantación ocurra, la mezcla o la sustancia debe reposar hasta que el sólido o el líquido más denso descienda y pueda ser extraído. Regularmente es extraído con un embudo de decantación o embudo de separación. Una vez que el componente más denso desciende por acción de la gravedad, es extraído o absorbido por la parte inferior. Siendo así, un método efectivo de separación de las mezclas. Ahora hablaremos de la filtración. La filtración es un método de separación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido insoluble en un líquido. Y un sólido insoluble es algo que no se puede disolver. Y como no se puede disolver, la solución se hace pasar por un papel filtro. El papel filtro es un material poroso. Así es que solamente va a atravesar el líquido, dejando los materiales sólidos. Así es, los materiales sólidos se quedarán en la superficie, incluso algunas partículas sumamente pequeñas. Incluso se pueden utilizar papeles filtros con poros de diferentes tamaños. Por lo que es uno de los métodos más simples de separación física. Además de ser muy sencillo y barato. Y algo que se me estaba olvidando mencionar, es que también se puede separar un sólido de un gas. Como aquellos automóviles que están bien equipados y tienen filtros para evitar una mayor contaminación. Ahora veamos qué es la centrifugación. La centrifugación es un método de separación que permite separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos con diferentes densidades. Y para lograrlo, la mezcla se coloca dentro de un aparato llamado centrífuga. Y la centrifuga tiene un movimiento de rotación constante y muy rápido. Lo cual hace que las partículas con mayor densidad se vayan al fondo. Y las más livianas queden en la parte superior. Un ejemplo muy común de este método se puede observar en las lavadoras automáticas durante el ciclo de secado. Ya que el tambor gira a gran velocidad de manera que las partículas del agua que están adheridas en la ropa salen expedidas por los pequeños orificios que se encuentran en el tambor. Este método se usa con frecuencia en biología y medicina, para separar la grasa de la leche o el suero de los glóbulos rojos y las plaquetas de la sangre. Estamos a punto de terminar, no te preocupes, ya solo falta un método de separación. Pero quiero agradecerte por llegar hasta esta parte del video, sobre todo si no te gusta estudiar química y física. Y ahora sí, acompáñame a ver la última parte del video. Ahora hablemos un poco de la inmantación. La inmantación es un método de separación de mezclas heterogéneas entre un sólido magnético y un sólido, o entre un sólido magnético y un líquido. Por eso es que a este método también se le conoce como separación magnética. Y este método de separación es de los más sencillos, ya que consiste en separar con un imán los componentes de una mezcla de un material magnético con otro material que no sea magnético. Por ejemplo, al separar limaduras de hierro, que es magnético, que se hayan mezcladas con azufre en polvo, claro, que no es magnético. Ahora tomamos el imán y lo pasamos por la mezcla. Y observen qué sucede. De acuerdo al potencial magnético, permite extraer un componente y dejar al otro intacto. Este experimento es muy económico y muy sencillo, además de que es muy divertido. Y nos muestra que la inmantación es un método muy efectivo de separación de las mezclas. Espero te sea de ayudar a este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.